¿Qué tal amigos y corredores de Road Running Review? Estamos aquí en la casa japonesa Mizz 1 para presentaros las novedades de otoño-invierno 2016. Tenemos en nuestras manos el modelo de máxima amortiguación y máxima estabilidad de la casa japonesa, el Wave Paradox versión 3. Zapatillas de 325 gramos, 158 euros de precio recomendado al público y 12 milímetros de drop. En suela nos encontramos compuesto X10 en la parte del talón y un compuesto más blando, un Brown Rubber en esta zona del antepié que además añade el Smooth Ride para facilitarnos la flexión de la zapatilla. En media suela quizá lo más característico juega con tres compuestos, tres tecnologías, Euphoric la parte blanca, Euphoric X en la parte del talón rojo y también en la parte del antepié para darnos más suavidad y un poco más de reactividad en esta parte anterior del pie. Y luego obviamente con el Wave. En la cara interior estamos hablando de zapatillas con estabilidad de máxima amortiguación para gente pesada que necesite un control. Vemos el Wave mucho más expendido, incluso reforzado con unas pequeñas columnas para evitar la pronación del pie para esa gente que lo necesita. Por último, Aper un poco renovado, más poroso en la zona del antepié, con una doble capa, una capa interior más suave para contacto con el pie y muy reforzado en la zona del medio pie y del antepié con un control fuerte rígido. Wave Paradox 3, zapatillas que probaremos en nuestra página web Road Running Review mientras seguir todas las novedades en nuestras redes sociales y en nuestra newsletter. Hasta la próxima.